Escritorios, pizarras, organizadores y mesas hexagonales escolares distribuyó el Ministerio de Educación en los centros educativos de todo el país que marca el nuevo ciclo escolar de forma presencial. De esta cuenta, 68.258 estudiantes serán beneficiados. El objetivo de la cartera es que los estudiantes inicien este 2023 en mejores condiciones. La entrega del mobiliario es el resultado de un trabajo interinstitucional del Mineduc, Mides y Mindef. Padres de familia, estudiantes y personal docente agradecieron al gobierno central por apoyar la educación de la niñez guatemalteca. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.